El Inter de Acapulco sufrió su primer descalabro en casa al caer 2-1 ante los elotes de Lunach dentro de la fecha 3 de la Liga Premier de Segunda División Profesional. Wilber Rentería hizo un doblete y el equipo local perdió el invicto a pesar de que los ánimos se calentaron en la cancha con numerosas faltas de ambos equipos, pero no pasó a mayores.